Has venido a verme aquí ahora Y debo agradecer que me regales toda tu belleza Tu tiempo Y aunque es verdad que solo actúo como tu reflejo No puedo aliarme con tu desamor Bienvenida a lápice del tiempo Y te espero a un paso más Donde no puedes ver y no puedes entrar Vestida de recuerdos y cosas que lograr A través de mí Sin sentir amor Tan solo eso No he venido a intentar ningún movimiento Que quiera ya contradecir tu miedo Firme en mi verdad Me basta con mirarme en tus ojos negros Bienvenida a lápice del tiempo Te espero a un paso más Donde no puedes ver Y no puedes entrar Vestida de recuerdos Ni cosas que lograr A través de mí Sin sentir amor Bienvenida a lápice del tiempo Te espero a un paso más Te espero a un paso más Te espero a un paso más Donde no puedes ver Y no puedes entrar Vestida de recuerdos Ni cosas que lograr A través de mí Sin sentir amor